a la sopa de pescado pero como la verdura prácticamente no cambia el sabor de las cosas si fíjese que me admira la verdad que yo he venido a cuco antes pero no recuerdo que haya estado tan bonito como ahorita porque estaba bien limpio está bien turístico hay un montón de comedores hay gente que descargamos aquel pollo que viene allá el carrito de pollo esa vez sólo llegamos al lugar donde nos quedamos a dormir todas las cosas y allí permanecer sabe cuándo venimos a cuco cuando nos invitó este no cómo se llama la hermana de gol gol de la gol de carranza como trabaja un rancho aquí en el cuco 4 años está arruinando la playa tan bonita que está y miramos lo que va haciendo los de chilagua y fue esa vez que nos vimos acá en el cuco 4 si es que quien dice que no no es el cuco la libertad lo que pasa aquí en la barra que a usted le falta mucho no 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 yo ya conozco la barra también aquí lo que ha de tener como una directiva de los negocios y le ponen tiene que haber alguna en la barra hubieran lugares así de comer pero así más forma citó la asegura que fuera diferente más ordenado vamos a ver si es cierto el pollo que lo podemos estafar y si quieren y si quieren comida formal pregúntale que ofrecen veces porque tienen hambre pronto que hay que hay que hay precioso hermoso si consiguen descuento nos quedamos allí qué es lo que tiene de comida pescado frito carne camarón don pollo pollito no no vienes no va bien de 10 de hoy no me había visto lo que la plancha que llama don pollo gracias ya vamos a tomar una edición que está más bonito que lleva que lleva hamburguesa lleva hamburguesa y ya tuve que vaciamos este carrito gracias tú sólo una compraste por este año la mordida puntita como está la mordida la mordida de la mordida de la mordida del mundo pequeño que él es de la puerta camarón que con esto y eso Ya no, ya no, el camarón la vio a ganuncia. Huela, morder y vayó. La puntita, la puntita. Yo quiero la puntita rico. Está bueno. Está rico, te lo recomiendo. Huela, pero qué boca la que tiene. Qué sabor más rico, man. Está rico. No, mirámosle tortillas. Es cierto, tortillas, si hubiéramos sabido tortillas, hubiéramos comprado aparte. Pura vitamina C. Y algo que compamos entonces. Sí, sí. La que va bien. Pero sí está rico de pollo. Ah, es rico. Dime. ¿Qué es el cuadril? Ah, hizo bastante negocio el muchacho. Sí, ya la estamos paseando. Ya no lleva hamburguesa. Ah, sí, no, porque hubiera llevado hamburguesa, más rico todavía. Huela, pobrecito. Me sorprende, pobrecito. Veo el reto de la botella de agua de la batalla. ¿Quién ganó, es cierto? ¿Quién ganó? Yo. ¿Cuál? Yo le gané al viejo. C pobrecito le ganó, pues, jamás. ¿Cuál? El reto de la botella de agua. Ah, ¿qué pasó, pues, Jonathan? No, Chubar no. No, Chubar, ¿cómo que están? Que es a ver dónde le entra tanta agua. Claro. Y la vomita y la huele. Hola, Coco. ¿Cómo estás, Coco? Sí, sí, son delgaditas, pues, lo que pagan aquí es la bolsa, ¿eh? Ah. Ah, Coco. Y puras piernas llevan, pues. Sí. Pechuga. Pechuga también. Pechuga. Es que la pierna es más barata. Es que la pierna es más barata. Es que la pierna es más barata. Sí, me invitaba, pero no quisiera que yo la invitaba. ¡Invita, invita! Yo no he confiado. Yo aquí estaba. Es que lo que pasa es que ahorita están esperando que invite, pero allá, aquí ellos compran y allá usted invita. Ahorita creo que nos vamos a llenar a comer. Es que no, viejo, no, vaya a gastar mucho. Esto lo podemos pagar nosotros. Sí, esto no se puede comprar. Ah, ya, ya, ya. Es que esto es un refriviario. Nosotros aquí compran. No se preocupe, esto lo podemos comprar. ¿Lo puede activar? Sí. Allá. Vamos a abrirle. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un poquito. Gracias. Qué rico está bien tostadito. Como a tu padre para nadie, gracias. Pero hace calor. ¿Sin tortilla no te vienes? Es como que es lo más caliente ¿De qué? Es calor Gracias Ay pero qué rico está, me gusta el sabor No tiene como apoyo que está guardado desde hace bastante No quieres pollo pues, ¿por qué? ¿No te gusta? No, no lo gusta Esto sí, mi madre ¿Qué cosa? Esto sí, mira Ah, sabrosa minuta Eso es lo que le hago sabroso Mira, mango rallado dice y todavía ahí ve Ay mango, yo quiero un mango Como que fueran bichitos Vamos a ver, vamos a ver Buenas ¿Qué precio tienen? Yo quiero un mango claro 6, 4 y 5 6, 4 y 5 Dólares ¿Por qué? ¿Por qué? 6, 4, 5 dólares por un mango de flor ¿Por qué? Está caro Está caro Desde Australia Desde Australia ¿Ah? Desde Australia viene este mango ¿Cuál que ha sido? De Chile No, de verdad Yo estaba viendo la noticia De Australia De Australia viene este mango De Australia viene este mango Sí, desde Australia es buenísimo el mango ¿Qué pasa? Yo como ya veo la noticia y todo eso Chocolate tiene una gran pieza de pollo así Mira, pero gran así ve Huela Así que después no van a diciendo que no tiene comida Ah, cierto Calma, ya ves que chocolate se ha comprado comida Después no van a diciendo que no ha comido Y por lo visto haciendo dinero Ya le clave, toma Ajá, cabal 5 o 6 Uy, la cámara Sí, está bien tosadito Bien, huele Ah, bien, voy a comprar Cama, mírenme, 6 dólares 5 o 6 dólares, cama Un mango en flor ¿Cuánto? 5 y 6 dólares un mango en flor Wow 5 o 6 dólares un mango en flor De esos, cuestan 5 y 6 dólares Sí, las minutas 5 dólares No, las minutas ¿Cómo las da usted? A dólar A dólar A dólar cada minuta Dime Más 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 Mire usted, y si yo le pidiera a este ¿Qué precio me lo daría? Es de 6 Es de 6 ¿Y este mango? ¿Y este qué precio tiene? Es de 3 ¿Qué me hace? Ah, huele Es que ahorita no hay mango No No Ajá Es que palo si hay papi mango lo que no hay Mango ya no 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 Qué rica esa minuta El calor está muy buena esa minuta Ajá Así como ahorita que andamos aquí De Australia traen el mango ese porque aquí en Salvador De Australia No sé ¿Alguien que se le cayó? A mí me gusta la ketchup No No La ketchup es la mía Y hasta postres se compró pescama Solo recógenla ya O sea ya me ha almuerzo ¿Almuerzo? ¿O sea que ya no iríamos allá? No Es suficiente con ella No Es cierto Va suficiente Yo digo que ya no Ajá, yo también digo que ya no ¿Cómo lo comparen? No, sí Ajá Qué rico Qué rico Ya veo que sí está mejor el... No está cariño todavía No está cariño todavía Con 1.30 uno come bien tranquilo y hagamos que todo Y unas dos tortillas que te hubieras comprado Yo no haría 10 dólares por persona más Bueno yo la bebida en Clida va Sí la bebida en... No, 6 dólares también había No trabajemos ahora otra vez más noche De 6 dólares también había No vamos a... No sé... No hay que matar mamá a dar una comida pero... Ah, es cierto va también No podemos llenarnos mucho No, no Es cierto No podemos... No, pero tenemos que guardar espacio para más tarde Yo también no me lleno Amiga ¿Nunca se llena ellos? No No Usted va a ser mi salvadora de aquí adelante Vaya Pero todo lo que ya no quiera yo así que ya no me quepa Se lo vamos a dar a ustedes Vaya Pero es lo suyo lo de los tomados No, no se creeran No, no se creeran Todo le daban a la Johanna porque no le da Julio Ah, es cierto la Johanna fue la salvadora Sí La última vez que fuimos a México Chuba era el salvador de Camaro Es cierto No les quedó mal porque ya sobraba un montón de tacos Quedó a los probados De todo México Fue la... Y a Nando Y a Nando nunca le ha gustado el Toki Roller Jamás Porque él siempre... Siempre compraba pases Y a su localcito compra a su orden de casa Sí Fue la Nando ¿Por qué no ha estado con la plaga? Porque no miren nada Bueno... No soy un solo Es cierto Es cierto los resultados Y no cuando venían y venían diciendo que se había despedido con una gran... Un poco de tacos Un Toki Roller 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 bien tiene espacio si ella tiene salida no es como nosotros como una salida ay no hayan dado a la mexicana pues sí